¡Suscríbete al canal! Por el cambio creciera en este último tiempo y que de alguna manera viera amenazada el peronismo la posibilidad de ganar en el 2023. ¿Coincidís? Creo en el análisis de Carlos hay elementos con los que comparto fuertemente. Me parece que el peronismo de Córdoba eligió, y sus sectores aliados, el progresismo en Córdoba, eligió en los últimos tiempos un discurso de acercarse tanto y de prestar tanto los votos hacia ocasionalmente el macrismo. Fue tan pragmático en esa construcción que muchas veces vació de contenido y de sustancia el debate profundo que debe animar cada una de las acciones. Y esto ha ido construyendo un universo que en esta elección en particular ha sorprendido, podemos llamarle de alguna manera, en un resultado de medio término que estuvo muy por encima de lo que se proyectaba y se esperaba, más teniendo en cuenta los dos años que nos separan del gobierno de Mauricio Macri, que de alguna manera, más allá de que sea uno de los actores, es un actor preponderante y claramente es la síntesis de quienes hoy expresan juntos por el cambio. Y con lo que ha significado para la Argentina, daños que hoy estamos todavía tratando de resolver, pobreza cero, pobreza 50% e indigencia. La inflación se controla fácil, la inflación del 54% estructural. Hay que ordenar las cuentas, endeudamiento de 100 mil millones de dólares y volver al fondo con un crédito récord Guinness. Y después esos fondos, fugarlos o liquidarlos en pagar más deuda o controlar un tipo de cambio. Digo, esa realidad nos empobreció como país. Pero Martín, te pregunto, ¿cómo se revierte esto? Porque me parece que vos sos uno de los potenciales candidatos que podría llegar a hacerlo. ¿Te imaginas un 2023 con un peronismo unificado para tratar de revertir esto? Hoy parece imposible. No, no, yo creo que el peronismo se tiene que dar un profundo debate interno. Un profundo debate interno si quiere volver a ser la fuerza política que tiene a la justicia social como columna vertebral, a la producción, al trabajo, al empleo y donde no nos va a dar lo mismo cualquier cosa. En esos conceptos, en esas ideas, sabiendo de dónde venimos, sabiendo de dónde estamos y fundamentalmente sabiendo de dónde queremos ir. Porque también el peronismo de Córdoba tiene que tener la capacidad, después de haber transitado estos 25 años de gestión con José Manuel de la Sota, con Juan Esquiaretti, con todo el equipo, muchos de nosotros hemos formado parte en distintas etapas. Claro, cuando decís peronismo es todo el peronismo. Hacemos por Córdoba, frente de todos. Nosotros, como espacio proveniente o con origen del justicialismo, tenemos que darle un profundo debate de qué necesita Córdoba para los próximos 20 años y no solamente lo que hemos sido capaces como proyecto político de hacer. En todo caso, desde lo que hicimos, qué es lo que necesitamos hacia adelante. Y ver cómo podemos lograr definitivamente una Córdoba integrada a un proyecto de país. Por una cuestión muy sencilla. Cuando a la Argentina le va mal, cuando en la Argentina aumenta la desocupación, disminuye la actividad industrial, se cae el consumo y aumenta la pobreza, en Córdoba pasa lo mismo. Aumenta la desocupación, aumenta la pobreza, la actividad industrial se afecta y el consumo se cae. Esto es matemático. Lo podemos ver en el análisis. Ustedes son analistas, digamos, en este sentido. Ahora, cuando a la Argentina le va bien, cuando la actividad industrial crece en la Argentina, cuando la actividad productiva crece en la Argentina, cuando el empleo se cree y cae el desempleo, cuando el consumo aumenta en la Argentina, a Córdoba le va mejor que al resto. Porque Córdoba tiene una capacidad productiva, industrial, tecnológica, científica, un recurso humano y productivo que muy pocas otras provincias tienen. Por lo tanto, lo mejor para Córdoba es que a la Argentina le vaya bien. No es cierto que sean conceptos antagónicos. No es cierto que para que le vaya bien a Córdoba le tiene que ir mal a la Argentina y nos tenemos que encerrar entre nosotros mismos. No hay posibilidad de una provincia que se desarrolle sin una Argentina que se desarrolle. Porque por supuesto que contemplando lo que nos corresponde a la provincia. Sí, lo que estamos viendo, Martín, claro, es que hay ciertas inequidades entre Nación, o si quieres, entre AMBA y el interior. Creo que la discusión por el tema del reparto de los subsidios es central en ese sentido. Claro que sí. ¿Crees que hay que darla? ¿Crees que hay que pensar un nuevo esquema de reparto de los subsidios, de energía, de transporte? ¿Cómo te imaginas esa discusión? Totalmente. Comparto plenamente esta realidad, pero con los números sobre la mesa y con la verdad. Porque muchas veces se utiliza este debate para encubrir realidades que pasaron diferentes. Yo cuando escucho el tema del subsidio del transporte y veo que en el 2018 se firmó un pacto fiscal donde una cláusula decía que las provincias renunciaban al subsidio del transporte y las provincias se hacían cargo a subsidiar el transporte en sus provincias. Y eso hizo que el aporte que recibía Córdoba, que era de 6.800 millones en el 2018, cayó a 1.300 millones en el 2019 por imperio de la ley, que impulsaron y votaron los legisladores de Córdoba. Y ahora vienen a decir, nos discriminan con el transporte y estamos actuando no con la verdad. Ahora hay que discutir, por supuesto, porque eso es construir un país más federal. La energía. La energía, el costo de la energía es igual en todos lados, pero también es cierto que hay realidades diferentes. Es cierto que el AMBA que concentra 10 millones de personas en una superficie de 20 kilómetros cuadrados tiene un nivel de consumo, de demanda y de logística para prestar el servicio, que no es lo mismo que en una provincia patagónica que tenga una extensión de 1.500 kilómetros de un extremo a otro extremo con población muy baja en la ratio de consumo. Hay que discutir todo. Y también hay que discutir el interior de la provincia de Córdoba con relación a Córdoba capital. Es necesario discutir un federalismo real en todo, en subsidios, en energía, en transporte, porque en definitiva es lo que nos va a integrar definitivamente como una Argentina profundamente federal que al menos yo creo que es el camino para el desarrollo. Diego. Bueno, ¿cuál es la expectativa, bien breve antes del corte, la expectativa para el 14 de noviembre? ¿En cuánto piensan mejorar la performance de septiembre? Sí, en realidad no hacemos ni cálculos ni apuestas en ese sentido. Todos los días trabajamos con el mismo norte que es poder consolidar lo que tenemos y poder ir creciendo en cada una de las etapas y de las instancias. Sabemos que esta elección aparece como con números muy compartimentados, digamos. Las otras fuerzas políticas están haciendo casi una tarea de laboratorio para saber dónde es la pecera en la cual pescar. Nosotros tratamos de hacer un recorrido diferente y de hablar con todos, porque no es hablar con los nuestros, es hablar con todos, porque de lo contrario nunca vamos a poder comunicar efectivamente. Es sentarnos con los productores, es sentarnos con los industriales, es sentarnos con el sistema educativo, es hablar con los intendentes de un color, de otro color, es hablar absolutamente con todos. Eso es lo que estamos haciendo, no solo yo, lo hace Carlos, lo hace Gabriela, lo hace Olga Ruitor, Pablo Carro, los intendentes que integran nuestra lista. Ojalá que este trabajo, que es un trabajo a largo plazo, porque además este proyecto político que hoy conduce el presidente no tiene la responsabilidad de ganar una elección el próximo 14 de noviembre. Tiene la responsabilidad de gobernar el país en los próximos dos años. Por lo tanto nosotros realmente seríamos muy inocentes si creemos que esto se contenta con un esquema puramente electoralista. Nosotros tenemos una responsabilidad primaria y afortunadamente el presidente cree que en la Argentina que viene esa responsabilidad primaria debe compartirse con todas las fuerzas políticas, pero también con todos los sectores sociales, productivos, industriales, en un gran pacto nacional que de una vez por todas pongan el centro de la agenda, la agenda de la gente y no la agenda de los dirigentes. Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Y suerte en lo que queda. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa, ya venimos con más con el Diario del Lunes. Gracias. 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 Gracias.